hola hola mis campeones cómo están qué gusto saludarlos deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario martes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida estamos transmitiendo el partido el clásico le vamos a nombrar el clásico revolución contra el valle revolución contra el valle partidazo categoría veteranos over 44 latin soccer league aquí en fútbol texas con un extraordinario clima lleno lleno de alegría que estamos hoy campeones e inicia el partido vamos a dar la alineación de parte del equipo de el valle sergio en la portería raúl pulido con álex y en la defensa central está enrique y cuco en la media cancha está rigo temo y nando adelante está el pillo pidió el pidió lópez con el número 33 de igual el pastilla y el cone esa es la alineación de parte del equipo del valle el corre bien tiró no llevamos ni un minuto y a la primera aproximación de gol del equipo de el valle vámonos con jimmy bicicletas como no y el zurdito el número 7 ahorita vamos a dar la uro también está irvin tino mi banco del equipo de revolución porque estamos a la alineación completa el equipo de revolución gracias a todo mi banco mi banco mi campo pierna derecha bien se quita raúl mi banco cerca cerca 0 por 0 0 por 0 no llevamos que serán ni dos minutos dos minutos llevamos exactamente hoy está vamos a dar la alineación de parte del equipo de la revolución buen partido el clásico a partir de estos momentos le vamos a nombrar el clásico el pidió no se entendió con la pastillita corjito para tino tino quien se abre quien se abre tino y vámonos para el zurdo o para quién el goleador el goleador de la categoría de veterano zurdito le pega sabroso qué bárbaro zurdo sergio nada más volteó hacia arriba con la pura vista nuevamente ajá que va que disparó y pero es por si pasó muy pero muy retirado de el número 19 de revolución el es un tipo de cosas así mi brother eres grande michael cuco cuquito para raúl y este para temo y vámonos falta que marca el árbitro asistente número 2 don toño bien silbado por el arbitrazo de lujo no sé si no me vaya a equivocar pero creo que es jose y el arturo justo está como árbitro asistente número 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 1 cuco para quien para alex para alex quien la pide la pide el pide ya se la dan al pide pero muy pero muy larga muy larga y yo pilló pillito para que el largo nando no se alcanzó se iba a alcanzar nando y así tómala consigue un saque de esquina don germán don germán pulita el pulita saque de esquina del pastilla muy corto muy pero muy corto revolucion que gusto saludarte es un placer nomás el puro nombre y el número nada más puro nombre y el número y con todo y la banca bro eres un tipazo mi brother gordito por eso te quiero mucho brother bien bendecido bien bendecido y tú como con quien contra soliceros que para que para que que el resultado es partida que es un resultado saque de banda a favor de quien a favor de quien a favor del equipo de que ya está vendido papá es lo mejor de lo mejor pillito pillito la pide pastilla y a él se le da el pastilla pero ahí está irvin le va a meter el cuerpo como no papá le metió el cuerpo y rápido lo desplazó con el puro cuerpo irvin con el puro 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 cuerpecito tómala le dijo y hasta el zurdito y vámonos jajaja jajaja que bárbaro bicham que pase enrique se junta con temo que bárbaro temo y este para el cone que buen partido estamos viendo llevamos 6 minutos cero por cero va a haber goles va a haber goles se los se los anticipo va a haber goles va a haber goles sergio para alex y este para temo y vámonos temo para quien para rigo la pide pillito pero prefiere dársela a nando la pide pillo y allá va pero pero ahí está mi bicicleta jajaja más recio más recio más recio le comentaba pillo y tiene toda la razón más recio la dio muy muy corta pero muy corta zurdito la pide el goleador el goleador ya es la danza que fuera de juego ahí lo están viendo en pantalla arturo justo con la mano izquierda el señalamiento del fuera de juego agua quiere irvin agua agua mi banco mi banco uff mucha confianza a ver que va a ver bien temo pero mi banco ahí está saque de banda a favor del equipo revolución cero por cero minuto ocho de la primera parte falta a favor del equipo revolución buen arbitraje tenemos hasta el momento eh arbitraje de lujo no está pepe moreno jejejeje jivi 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 para quien para el goleador y vieron ahí está quien creen enrique morales enrique morales en la banca está el abuelito domígue y el número 12 en los dorsales cuidado sergio que error tangarrafal pero bien sergio se compuso dejó la pelota ahí y el jugador del equipo de revolución no aprovechó saque de esquina cero por cero minuto nueve viene el zurdito hondureño de nacimiento tómala con una pierna educada y ahí está sergio cone cone irving rápido la recupera nuevamente está solo el zurdito lo dejaron solo ale lo dejó solo llega la marca al pidió pero ahí está quien creen temo y ahí viene el contragolpe ahí viene el contragolpe temo uff corto el pase rápido irving pero el número 60 fuera del lugar fuera del lugar ahí está fuera del lugar fuera del lugar corto el pase de temo hacia pillito ya estaba solo completamente solo pillo rigo para quien para temo y este para alex y viene la alineación de lujo como no papá jose con el número uno del equipo de revolución tino con el número nueve pepe con el número dieciséis lauro el número dieciocho sergio con el número siete irving con el número tres jayme con el número diecisiete jorge con el veintiuno eric con el sesenta y nueve matehuala con el número diecinueve y el zurdo con el número siete él hasta la alineación del equipo de revolución minuto diez el champion informa revolución cero el valle cero goles que por cierto acabamos de llegar acabamos de llegar de la capital cora de Tepic Nayarit nos dimos unas ricas y deliciosas vacaciones allá por mi tierra hermosa de Tepic Nayarit allá estuve con mis familia mis hijos mis nietos mi madrecita mis hermanos nos la pasamos de lujo y con mis grandes amigos también que por cierto fui invitado a un evento especial donde estaba ahí mi brother Ramón Ramírez Lupe Zavala Marcelino Bernal muy 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 chulada uuuh que bárbaro la deja y solo matehuala buena buena muchachos goooooooool que potente disparo de Eric con el número 69 no la pudo contener Sergio la deja ahí matehuala le dijo tómala esta es mi navidad este es mi día de reyes y ya se puso adelante en el marcador revolución 1 el valle el valle serboles pillito pillito para quien para pastillita en el cual le mandamos un saludo afectuoso a mi brother pastillita que hace días falleció su padre el cone que gol 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 no pasaba ni 20 segundos y ya empató el equipo del valle que pase de rulos se lo dio en la pura cabecita al cone nada pudo ser José con el número uno del equipo revolución y esto se pone uno por uno que partido que partidazo zurdito para Matehuala que bárbaro que encontró que bárbaro que partido que primera que segunda que intermedia esto es calidad señores y señoras y mi y mi y mi para Matehuala wow que partido minuto 14 y ya vamos ya vamos uno por uno el cone la pide la pide la pide pillito y se va pillito con el número 3 se le quedó la pelota se le quedó la pelota y viene el número el número 16 Pepe saque de banda a favor del equipo del Valle que bárbaro que partido que partido padre el puma bien conoce a Rigo el puma bien lo conoce ahí está la banca el gordito el guapo el gordito falta le cometen a Jorge quien Nando vámonos Pepe la mueve rápidamente con quien continuo para Matehuala pero ahí está Cuco Temoc Temoc para Rulas Rulas a quien Rulas Cuco Nando Nando Cone que pase del Cone y el pastilla y la pide solo quien es pillito con el número 33 pillo pide falta pillito no se la concede el árbitro no se la concede Alex les va a mandar el centro bien Lauro que bárbaro como controla la pelota Lauro le metió todo el cuerpo todos los pectorales José Kipper el número Juan Vivanco Vivanco para quien para el número 69 el crack Eric Eric y allá va Eric y allá va Eric la pide Jimmy la pide Matehuala prefiere darse el absurdo salió Sergio que bárbaro Checo y sale como un crack y vámonos para Rulas Rulas para Nando y este para quien para Rigo buen partido uno por uno que partidazo estamos viendo Raúl la pide quien la pide pillo pero no se la dan previa a Temo y este aquí en Alcone y la pierde y allá va Rulas con todo con el surdo falta falta a favor del equipo del Bahía uno por uno minuto 17 de la primera parte campeones en fútbol Texas en el parque de Gateway aquí estamos con un clima maravilloso encantador buenísimo para jugar fútbol Nando 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 aquí es Big Banco pero ahí está el surdo rápido la recuperó Matehuala no hay falta se le cayeron dos a la marca la cayó Quique y le cayó el famoso Kukus Alex pillito bien buen toque Ale la pide la pide el Cone no 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 se la va a dar no se la va a dar sigue 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 Alex sigue Alex y este a su vez para Nando y Nando para quien para Alex nuevamente la pide Pillo por fuera por fuera ya se paró el flamante Kous Daniel Duarte ya no soportó estar sentado ahí Matehuala Mate Mate pero ahí está la marca Alex vean como se disputa la pelota y esto para Nandito y Nandito quien muy corto muy corto la pelota aunque aplaude el Cone mi banco tómala a nadie mi banco también se equivoca en el pase nuevamente Ale falta del Cone falta del Cone la va a disparar Tino le dice a Lauro déjamela ahí por favor Tino para el zurdito pero que creen a ver que pasó Josecito que pasó que pasó papá que pasó bueno mi más sentido amor pésame para mi bro el pastillita que hace hace días falleció su padre sabes que se te se te quiere pastilla se te se te estima mi bro un abrazote pastilla que pronto salgas de ese estado emocional que muchos ya lo padecimos eso la muerte de un familiar más del padre mi Yoni se me fue hace cinco años mi Yoni mi padrecito querido vámonos al partido temo temo le dejó la pata temo dice que no dice que no pero Jorge dice si Cone si me la dejaste arriba dice no te la dejé no te la dejé y ahí está y toma la 21 amonestación para Jorge el 21 y para el Cone y vámonos vuelva en testigo pide el esférico váyanse en área penales dice en área penales ya está el zurdo está Matehuala está Vivanco está Jorge que acaba de llegar y Jimmy bicicletas bien Tino para quien abrió la cancha para quien Eric y Eric regaló el esférico minuto 21 de la primera parte champion informa revolución 1 el valle 1 el valle 1 y quien viene Rigo número 12 nombre champion que va a entrar Neto el famoso Neto Netito va a entrar con el número 12 quien va a salir Neto y dejan otra dejan otra vez que le pegue aquí Jorge es Jorge Mano Matehuala no era eri era eri eri tiene buen disparo era eri perdón jorge tú no eras era eri Nando y se va aquí en el cone continuo y este cone pésimo pero pésimo pase para el pastilla pésimo dale la vuelta martincito le dicen a bivanco bien bivanco para quien para ir 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 se va adelante le comete falta cuco le sacó todo el aire a ir le sacó todo el aire nomás dice ir nomás nomás por favor Neto va a haber cambio va a haber cambio si no le gritan pero el árbitro debe de también de esa José debe decirle cambio eso que lo que les dije ahora cambio quien sale Jaime vámonos ir tiro vamos ya todo el diablo también vámonos por ir mirador hay diablito por hito para quien para él y cuidado le llegó nando y el diablo no sabía ni qué onda el diablo decía pues qué pasó lo que por mí pero ya que por mí le decía tiene razones y se viene que se vienen ando no dos a la marca para el pastilla no así es difícil lauro lauro y allá va al sur no lo van a tronar al sur no lo van a tronar ya salió el esférico saque de banda el equipo revolución minuto 24 el champion informa revolución 1 el valle 1 buen partido categoría veterano soccer latín soccer league aquí en fútbol texas en el parque de gateway fútbol bonito diablito diablito para quien para él neto ya tocó la pelota de tito eric 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 cuidado qué bárbaro el balón se movió constantemente y viene quien creen qué bárbaro qué partido matehuala no hay fuera de lugar matehuala salió sergio saque de esquina partidas o partidas o Neto Tenga cuidado Neto Porque no ha tocado mucho la pelota No se vaya a desgarrar Tómala Y Pepe Qué fuerte Disparo sacó Pepe Pero desviado Qué chulada partido estamos viendo Qué chulada Falta Cone Pillito No se equivoca Netito La recupera quién creen Rigo Pero la pide Cone No se abre Pastillita Bien pastillita Pero ahí estaba mucho mejor Tino Y allá va el diablito Que acaba de ingresar el diablito Para Eric La pide Matehuala La pide el zurdo Eric 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 Para el zurdito Eric Zurdito La va a pegar así No Vivanco Vivanco La va a mandar al centro Vivanco Bien Alex Nando Para Rigo Se puso bueno Y viene Puede venir el contragolpe Pero no Ya se acomodó bien en la línea defensiva El equipo Revolucios Pastillita Para Cuco Cuco La pide el Cone Prefiere dársela Cuco Cuco La pide Ay esa Para Cuco Y vámonos Ya se fue adelante Cuco Para Nandito Y Nandito Para el pastillas Pastillita No la pudo controlar No la pudo Quique Bárbaro Quique Allá me lo mandaron Allá me lo mandaron Aquí Todo el aire Me lo sacaron Al Quique Cero por cero Minuto 28 Le sacó la tarjeta Absurdo No No Ahí no No Fue una jugada accidental Uff Bueno Ya empezó el partido nuevamente Vámonos Que siga el partido Saque de banda A favor El equipo Pone Pone Para quien Para Rigo Rigo Se quita el diablo Rigo Rigo Ahí fue el lugar Ahí fue el lugar Ahí fue el lugar De pastillas Fuera de juego Del pastillas Señalada por Don Toño Don Toño Arturo Justo Es Don Toño Don Toño Y el árbitro es José Y el árbitro asistente Número uno Es Arturo Justo Que bárbaro Que arbitraje De lujo Tino Tino Temo 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 Netito Neto Neto Rápido Le cae a la marca Tino Pero ahí están ando Para quien Para Alex Rigo Cuidado Están muchas imprecisiones En el equipo de Revolución Están jugando muy bien Los dos equipos Muy bien Se equivoca Cuco Se adelanta El esférico Cuidado Cuidado Cuco En la temporada pasada Jugó en el Revolución Se acaba La primera parte Uno por uno Sean tremendamente bendecidos Se les quiere Se les estima Mis campeones Un abrazo Revolución uno El valle uno Regresamos Para la Segunda parte Partidazo En la categoría Veteranos En Fosfor Texas Latin Soccer League En el parque En el parque de Gateway Bendiciones Un abrazo Un abrazo En el parque de Gateway